¡Adiós a María Gómez Oro! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo ver! ¿Almuerzo no hay o desayunas no hay con María Gómez Oro? No, para darle dos minutos. Mi momento es mirta. Es muy fuerte. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contenta. Se te ve. Muy contenta. Se te nota feliz. Se te ve como feliz pero en paz. Sí, muy contenta. La verdad que, bueno, una decisión, si hacemos referencia a consentidas, una decisión triste, por un lado, porque me voy de mi casa, de una familia, ¿no? Nosotros son 13 años de convivencia, de un equipazo de delante y detrás, de cámaras, de todo lo que era la parte producción. Casamiento en el medio, hijos, de todo. Casamientos, hijos, cumpleaños. Sí, no, ¿divorcio? ¿Divorcio? A ver, es que me dijiste, no, 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 por suerte en eso, Invictas. Pero la verdad que hay un aprendizaje gigante. Buen nombre, tiraste ahora, Invictas. Invictas. Buen nombre para el programa. ¿Viste? Bueno, para, anotá. Anotá, anotá, anotá lo vos. Y nada, por ese lado, como un poco triste, pero feliz porque, porque fue una decisión que me llevó mucho tiempo tomar, pero cuando dije, tá. ¿Y cuándo fue? ¿Qué fue lo último que dijo? Lo último que dije, en realidad, yo empecé como a proyectarme hace tres años, decir, bueno, yo tengo 45 años y con consentidas, ¿saben qué? Tenía 31, 32 años. Las matemáticas hasta ahora. Pero crecí muchísimo y en un grupo enorme de mujeres muy espectaculares, como en su momento Carolina, después Emi, Sara, Maristela Moreno, que es la productora, que es un motor detrás de todo eso. Un torbellino. Aprendí, sí, aprendí muchísimo. Pero sentía como la necesidad de hacerme como un camino sola, porque yo empecé con estilo, que éramos Andrea Menacha y Sole, después me fui a vivir a Estados Unidos, cuando volví me propusieron también hacer alguna cosa en formato y caigo, gracias a, siempre se lo agradezco públicamente, a Agustina Quiarino, que fue la que me presentó María Estela, y me abrieron las puertas a este proyecto que era Consentidas, que era el sueño para alguien que yo no había pasado por la Universidad de la Comunicación. O sea, fue una casualidad mi entrada a los medios. Entonces, con ellos fue como que hice el PhD, el máster, todo, porque hacíamos un programa de radio en Carde, de 3 de la tarde a 6, y después hacíamos un programa de una hora, bastante periodístico en su momento, en Canal 10 todos los sábados. Y después fue creciendo y mutamos, y el proyecto creció muchísimo, y fue cambiando adelante de los ojos de todos, y nos siguieron acompañando. Y eso a mí me da como un poquito de nostalgia. Pero además se te da la comunicación también, se te da como de forma natural. Es como una mujer muy extrovertida que dice lo que piensa. Que preguntás como en casa, ¿no? Sí, Gael está también. Sí, curiosa, capaz que... ¿Vos sabés qué? La primera que se dio cuenta que yo podía ser comunicadora... Tengo un video haciendo notas en el campo de mis abuelos, repasando todo lo que estaban haciendo, desde la montura, caballo, no sé qué, no sé cuánto, y mi madre me filmaba y yo iba como con un lápiz haciendo notas. Tenía 8 años. Pero nunca se me hubiese pasado por la cabeza, nunca, jamás. Yo iba a rematar, yo quería ser rematadora. Bueno, y en eso fuiste muy valiente también, ¿no? Porque uno está en una zona de confort que funciona, que todo está bien, y no todo el mundo se iba a decir, bueno, esto está bien, no es que esto está mal, pero ¿qué hay más allá? Sí, tal cual. Y es el momento, ¿entendés? Porque después pasan los años, pasa la vida, te pasa el tren. Y era, dije, bueno, me tengo que bajar ahora porque si no me bajo ahora, no sé qué otros trenes voy a ver pasar. Y también un poco de cambio, ¿no? Y a mí lo que me pasó fue que en esa proyección apareció la radio, que arrancamos a hacer recalculando con Emi, con Emilia Díaz, y Emi en diciembre del año pasado, no, del anterior, me dijo, mira, Meri, yo hasta acá llego. Ella está con muchos proyectos también. Emi es una tipa sumamente exquisita, rica, y tiene toda una vida muy, muy, muy intensa, y la está capitalizando también por ese lado. Y me dice, mira, yo hoy no te acompaño, pero gracias por esto. Y yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Y en enero, me acuerdo que fue tipo otra apuesta más, es decir, al director de la radio le iba, mira, armemos un proyecto, que me quedo trabajando con Maristela Moreno, que era mi productora general, y me dice, hacemos un proyecto conmigo sola en la conducción. Si no te gusta, le digo, me llamá y metemos al que quede. No, no, no me vayas, pero sumame a alguien. Y por suerte armamos un programa y estuve un año al aire, muy contenida y aprendiendo, y está, y este año... ¿Y qué tiene la radio? La radio tiene todo, tiene tiempo. Tiene las palabras en cinco minutos sin imagen, tiene mucho más peso que con imagen. La radio la llevas a todos lados, y todo es radiable, todo en la vida, toda conversación que la pones en una... Vos lo sabés, Lu, vos la pones en un micrófono de radio y la escuchás en la radio, en el auto, corriendo, caminando, trabajando, donde sea, tiene otro impacto. Y para mí, como comunicadora, es como... Me pagan por ir a hacer el gimnasio mental, de estar siempre informado, de estar siempre con la palabra justa, haciendo las preguntas que hay que hacer. Además, te tocó hacerlo en un año muy particular, de los más divertidos y ricos periodísticamente, que fue en plena campaña. En plena campaña. ¿Cómo fue también eso? Hiciste entrevistas que tuvieron mucho impacto, destacadas con personalidades. Sí. Me imagino que debe haber sido un desafío... No, buenísimo, porque tenemos la escuela de consentidas también. Consentidas es un programa que parece muy inofensivo, pero a la hora de preguntar, son preguntas duras, son preguntas incisivas. No, no es lo mismo estar ahí sola. No, no es lo mismo. Pero está, aprendí. Capaz que es eso. Me gusta, me divierte. Y tiene otros tiempos. Y tenés otra madurez también. Me parece que a ustedes les debe pasar lo mismo. Digo, si te proyectás para atrás y ves cómo eras antes, tenías como un poquito de miedo, mirá, y te voy a decir una pregunta. Esta es buenísima. Cuando arranco el estilo, que no tenía ni idea de nada, caigo a Canal 10 a hacer una nota, que estaba Sotelo haciendo el programa. Este, era como debate abierto. Ah, debate abierto. Gerardo Sotelo. Me trató horrible, pero me hizo sufrir. Se sienta así, se desata el saco y me dice, yo no hablo de mi familia, no hablo de política, y no hablo de fútbol, ni hablo de deportes, ni hablo de... No me preguntes nada de eso. Qué lindo. Yo con mi papelito, que recién venía a hacer las herramientas, esto Gerardo se va a haber olvidado. Y me acuerdo que fue todo un impacto, y uno tenía como ese respeto, que nunca lo perdemos el respeto. Pero llega un momento que... Que creces, que madurás, y que sabés que en las preguntas, en la forma que vos preguntes, por más que sea dura la pregunta... Sí, es con respeto. Con respeto y empatía, yo creo que esa es mi herramienta. Esa es mi herramienta. Y hablando de otra ocasión tuya, la decoración, ¿fue tu primer... ¿hiciste un trabajo de decoración? ¿Fue tu primer trabajo pago? ¿En mi decoración? Sí, decoré. Hice... Va, esto fue impresionante. En realidad, yo estudié para hacer eso desde los 16 años, historia del arte, historia del mueble, yo me quería meter en el remate, en la empresa familiar, con el objetivo de ser rematadora. Pero por estatuto, las mujeres no podíamos acceder. Había un reglamento que decía que las mujeres no podíamos rematar. Hablame de feminismo. Este, sí. Y no nos dejaban, no nos dejaban rematar a las mujeres, no nos dejaban ser parte. Pero está, nuestra intención en ese momento con una de mis primas que también estaba ahí, era hacer la carrera. Pero está, empecé a estudiar, empezamos a trabajar a la par con una amiga en su momento, una socia, y hacíamos de todo. Decorábamos boliches, muchas fiestas, la puesta en escena de casamientos, de todo. Y nos iba muy bien. Nos iba muy bien. Ahora no tengo ningún proveedor, pero si me gustaría, si quisiera armarme de vuelta, sería medio complicado. Pero es una mujer que se ve que es inquieta y que además tiene un gusto particular por lo que tiene que ver con la estética. Me encanta. Sí, sin duda, sin duda. La moda me encanta, me gusta, para mí es importantísimo. Yo voy a la radio como si fuese a la televisión y lo digo porque me parece que es una cuestión de respeto. Hay un tema asociado a la forma en que nos vestimos. Yo no sé si será por educación, por el colegio que fui, que le ponía mucho hincapié en la presencia. Para mí la presencia no es un tema de que pierdas 10 gramos de intelectualidad porque te guste la moda o porque te vistas bien. Bueno, hay mucho prejuicio lo que pasa. Pero es un tema, el prejuicio está mal, está muy mal instalado porque es un tema de respeto hacia ti. Yo me tomo el tiempo de arreglarme, de vestirme para venir a presentarme a mi lugar de trabajo o para salir de mi casa por un respeto a los demás, por ti. Me tomé el tiempo de pensar en ti. Y eso para mí es un tema de educación, no de moda. María, hiciste el proceso por dentro, dijiste, bueno, hasta acá llegué con Consentida. ¿Cómo lo comunicaste? ¿O a quién te costó más decirle lo hiciste grupal, lo hiciste individual? No, primero, primero, no, primero lo hablé con Maristela Moreno que está, que fue duro, durísimo. Pero después a mis compañeras, a Sara y a Emi, les dije que iba a tomar esa decisión. En algún momento capaz que lo hablé antes con ellas para ir viendo, para ir tomando la... Claro, no fue tan de sorpresa. No, no, fue todo un proceso, no es que tipo de golpe un día me levanté y dije, no, fue todo como, no sé, no me... Aparte yo misma me estaba viendo como que no lo estaba disfrutando y se me estaba empezando a notar, viste, cuando te das cuenta de que... Uno tiene que ser sincero con él. Sí, que no me estaba... Y había algo que ya dejó de vibrar en mí y no era el proyecto porque el proyecto es alucinante, las entrevistas son espectaculares, el programa me copa, pero yo en mí yo dije, yo ya le di todo lo que le tenía que dar y quiero otros desafíos. Y poner toda esa energía en este momento la radio, por ejemplo. Creo que hablábamos con Nole porque nos cruzamos en los vestuarios con Nole de Marrones y le decía, no sé qué haría yo de televisión, si me llaman para hacer un programa de televisión, no sé si quiero, no sé, no sé, tendría que pensarlo mucho pero tampoco me quita el sueño. Estoy muy bien donde estoy. Escribís para la revista Dres, hablás de... Escribís sobre mujeres que te inspiran, ¿qué mujeres te inspiran? ¿Qué mujeres me inspiran? Ay, todas, ustedes, cada una en su lugar, hay muchas, muchísimas, incansable la cantidad de... Me gustan las mujeres que por ejemplo te sacan de contexto y de golpe con una frase o con una respuesta te inspiran. No sé, a mí por ejemplo, en particular, me llamó el otro día la atención lo de Laura Raffo, por ejemplo, lo de las piedras y todo, que todo el mundo quedó como impactado, pero a mí me impactó realmente. Me pongo en su lugar de verla en ese momento con las piedras y decir, esas cosas, es bien. Bueno, hasta César Vega quedó como impactado. Me dice, che, la voy a votar. Me llamó. Y después, no sé, mujeres de la vida, las mujeres con las cuales trabajé, las mujeres a las cuales entrevisté, hay muchas que te dejan muchas cosas. Me gusta la mujer que hace, admiro a la mujer que como que no se pone un techo y no dice que no, porque somos nosotras, no sé, no te quiero excluir de la relación, pero generalmente somos nosotras las que nos decimos, ay, no sé si voy a poder, ay, capaz que no, ay, no me animo, ay, no puedo. Bueno, a veces, Juca dice, Bueno, es que viene de la educación y de muchas cosas, no es que solas tenemos ese pensamiento. A veces, Juca dice que... Se han acompañado por todo un alrededor que nos condicionó mucho tiempo, ¿no? Sí, también, sí, una forma de decir, no, esto sí, esto no, esto lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer, es sin duda, pero somos nuestras principales autoboycoteras. Sí, bueno, eso, lo que dice Juca muchas veces, a veces en redes sociales son mujeres que pegan más duro a otra mujer que a veces el hombre, ¿no? Sí, también, también, es como todo, hay hombres que pegan también en las redes, pero... También, ahora mencionaste a Laura Raffo y a Laura se la ha castigado, golpeado, bueno, el golpe bajo, ¿no? el poco inteligente por donde vive o por, ¿no? Y también te ha pasado a ti de decir comentarios que tienen que ver con la política o con la realidad y te castigan y te matan porque vivís en la tabona o con... Yo tengo todo el paquete, horrible, mi paquete es espantoso. Mirá que yo tengo también un poco paquete de modelo. Pero llame, esto es tremendo, es una tragedia, Carrasco, British, y ahora vivo en la tabona. A todos. Matate, voy, chao, ya está. Y es como si eso no te permitiera ser un ser pensante y decirlo, ¿cómo te sigue afectando, no te afecta más? No, para nada, para mí, y me acuerdo, la primera vez que me hicieron esta pregunta así, esta en care, fue María Inés Ovaldía en un programa en el 2008, yo me acuerdo. Y no, para mí es un privilegio, para mí es un... le agradezco a mis padres el haberme dado la educación, el haber podido nacer donde nací, lo que sí, es una obligación y tengo una responsabilidad de no dejarme estar y no dormirme en los nabureres y ser mejor persona todos los días. A mis hijos que tienen la misma educación que les puedo pagar el British como me pagaron a mí mis padres y es la herencia que les dejo, es una obligación, o sea, yo tengo la obligación de por lo que, de donde vengo, por lo que tuve, porque no me faltó nada, de ser la mejor versión de la persona que puedo ser. Es un... y lo agradezco, para nada, nunca me generó un conflicto, para nada, me parece que es más el conflicto del otro. Y también... ¿Hay resentimiento en eso? ¿Te parece? Bueno, en esto, ¿sabés que lo invité a Oscar Andrade? Una de las cosas fue que lo invité a Oscar para sacarse el prejuicio cuando habló de la fórmula de la British British. Sí, me acuerdo perfecto. Y la realidad es que yo, bueno, vino Oscar, al final fue el último entrevistado que hicimos. Y hablamos del resentimiento. Y a mí, el resentimiento es dolor. Cuando alguien está resentido, es que algo le dolió en algún momento y le tocaste una fibra de su propio complejo. Y él me hablaba de eso, me dice, yo vengo de una casa de mi madre trabajadora, de esto, de mi padre. Le digo, sí, pero tuviste una familia que te mostró un ejemplo de comunidad, de laburo, o sea, yo respeto muchísimo a Oscar Andrade. Estoy en las antípodas de su forma de pensar ideológicamente, pero me parece un tipo que tiene... Que también utiliza sus herramientas para hacer su mejor versión. Y entiendo perfecto, pero a mí me pasa cuando me decís, a mí, va esta cheta, no sé qué, no sé cuánto, no puede tener ni idea, no. O sea, que yo viva donde viva no quiere decir que yo me aísle y que no pueda sentir empatía y me pueda poner en el lugar del otro. Eso es un ser, es una condición humana, no el barrio. María, ¿qué esperás del próximo gobierno? Yo espero de todos los uruguayos más que del próximo gobierno. Creo que están todos nosotros cambiar un poco el chip, ¿no? de decir, el otro día hablaba con una venezolana que la voy a entrevistar en la radio dentro de poco porque me fascinó una cosa que me dijo. Le pregunté cómo nos veía a nosotros los uruguayos y me dice, ¿ustedes tienen todo? Pero no se la creen. Me encantó. no nos creemos que tenemos la capacidad de sacar el país adelante, realmente. Estamos como, tenemos que ser nosotros mismos, ahora estamos ante un posible paro de la educación, de la enseñanza, porque no están de acuerdo con determinados puntos de la ley de urgencia. Y la verdad, ¿quién es? Yo pienso así, soy madre y pienso, yo soy mamá de, mis hijos van toda a la escuela pública y sé que ya me van a poner un paro, ya me van a poner un problema todo. Me quiero matar, me saca las ganas. Por más de que, traten de que los gobernantes de ponerse de acuerdo, pero nosotros como ciudadanos exigir que las cosas sigan funcionando para que no colapse, para que se cumplan los días que tienen que ir los chiquilines a la escuela. Pensá todo el dominó para atrás que se revienta. Y todo para ver quién tiene el poder del co-gobierno, de ver cómo cambiamos una cosa, evidentemente hay que modificar y hay que cambiar las cosas para que todos tengan las mismas posibilidades. Yo creo que no hay herramienta más democrática que la educación. Si vos tenés la misma educación, todos los uruguayos acceden a una educación de primer nivel, ya está, tenés el mundo en tus manos. y me parece que es de nosotros, nosotros mismos tenemos que ver qué queremos, no poner todo en los huevos en la canasta de que a ver si le va bien a la coalición y si la oposición va a hacer un buen trabajo, no sé, somos nosotros los uruguayos que tenemos que exigir eso, todos, no importa del partido, de hincha de qué, murga, no importa nada, me parece que es un tema de nosotros, y a vos las cosas te parecen que no están bien los días, estamos acá estamos en la lucha, no, acá estamos, estamos trabajando, estamos haciendo esto, ¿qué estás haciendo vos por tu comunidad? ¿qué estás haciendo vos por tu sociedad? ¿qué realidad querés cambiar? Está en vos, hacelo tú, no esperes a otros que vengan y te lo solucionen. María, ¿viene el rey al barrio? ¿viene el rey al barrio? pero que no sé qué van a ponerme, no, sí, ahora ya recibimos una, ahí todo está conmocionada la cosa, porque aparte se supone que ellos se iban a mudar antes, pero... No llegaron con las dos, no llegaron con los baños, cañerías, no sé qué, es un tema, porque para todos los vecinos está intensa la cosa, ¿no? Pero vivimos bastante, te digo que no hay mucha movida generalmente, ahora porque se viene una mañana, va a haber una cosa ahí en Altos de la Tagona, que es un club, el club de adentro de otro de los barrios, que van a hacer ahí el asado con el agasajo de los mandatarios y después se va a trasladar a la casa del presidente electo el rey, el rey de España, que si llega a ir solo, la señora de la calle Pou no puede estar en la casa por protocolo y no sé, vamos a tomar unos mates, vamos a ir a la plaza a ver si podemos saludar, pero la verdad que es como muy extraño, porque ellos son vecinos de la zona, yo a Lorena la conozco personalmente, porque aparte compartimos equipo de hockey, en viejas las pelotas, aguante, y son gente muy sencilla en sentido de la vida, somos de los primeros colonos del barrio cuando a llegar hasta allá era una tortura. En uno de los pasajes de esta conversación comentabas que fuiste a, estuviste en Estados Unidos, viviste unos años, estudiaste como actriz, audicionaste. Me divertí mucho, porque sí, obviamente estábamos en Hollywood en el pleno corazón del cine, dije yo, ¿acá qué hago? Estudio, estudio actuación y estuvo muy bueno, conseguíse tres audiciones. Aparte con tus hijas chiquitas. Sí, unas bebitas, Abril tenía tres años. Muy valiente de nacer, eso fuiste. Tres años, Abril. Hemos hablado muchas veces, porque es súper admiro para ver. Y la bebita, no, pero igual fuimos bien, o sea, fue justo en la época de la crisis, en el 2002, donde el papá de mis hijas más grandes recibió una propuesta que no podía decir que no y se fue a trabajar allá y nos fuimos todos. Y yo ahí dejé, dejé estilo, dejé todo y me fui para... Claro, pero estabas en tu red de contención, todo, estaba allá sola. Pero fue maravilloso, fue una experiencia súper linda y la capitalicé como pude. Me hice audiciones y para audicionarte pedían que prepararas algo. Y yo digo, ¿qué carancho preparo? Y me puse a leer poemas traducidos al inglés de Juana Ibargurú y entré con dos poemas de Juana Ibargurú. ¿De nada? Bueno, hice una capa, Juana. El árbol de ciprés, uno y el otro no me acuerdo cuál era, pero fue impresionante. Y entré a una de las... con una profesora que era directa de Stella Adler, había trabajado con ella en Nueva York y fue impresionante. La clase, en mi clase había uno que ya estaba actuando con Woody Allen. No, imponente. María, ¿y acá en Uruguay tenés ganas de actuar? No, no, no. ¿Nada de ninguna obra de teatro? Lo único que hice de teatro fue los monólogos de la vagina que fue espectacular cuando lo hicimos en la trastienda. Para mí, una experiencia maravillosa. Un día estaba Eliana da Silva hacía el mismo monólogo que yo el año anterior y estaba en la platea cuando yo me olvidé de la letra. Me olvidé de la letra. Aparte, nos pusieron a actuar. Antes era con un papel y lo leías. Nosotros, no, aparte, fue maravilloso. Fue maravilloso. ¿Y te sopló? No, no, Emilia que me mira me dice, el huevito, el huevito, me había tirado todo. Quedé ahí, Manuela, Silveira y Emilia, las dos que me aguantaron. Yo tuve que cortar y me fui. Eran tres, fueron tres actuaciones. El primer día, buenísimo, la rompí. El segundo, me quedé sin letra. El tercero, volví. Otra vez. Volví. Pero te juro, vos sos actor, vos sabés. Sí, sí. No, no, casi colapso. Dije, nunca más, nunca más. Nunca más. Esto, yo sé algo que me da vergüenza descantar en público, que me pasen esas cosas, actuar y desfilar. Me da mucho nervio, admiro profundamente. Profundamente, pero me da como nervio. Es lo único que me sé. Después el resto, no me importa un rostro de piedra. María, nos encanta que nos hayas visitado y queremos que marques el brindis. ¿Por qué? Ay, ¿por qué brindamos? Bueno, vamos a brindemos por lo que dijimos, ¿no? Por nosotros mismos, por los uruguayos, porque vamos a creérnosla. Vamos a creérnosla, Y es entre todos. Y si es entre todos. Esa actitud es entre todos. Éxitos en todo lo que venga. Igualmente, chicas, muchas gracias. Gracias por la invitación. La despedimos con un fuerte aplauso. María Comenzoro, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Vamos a la...